Hola amigos, aquí Bandido, transmitiendo aquí de la plaza de armas aquí en Durango capital. Vamos a la misa de José Ángel Medina, el vocalista de Patio 81. Hola amigos, en este momento va llegando la urna por las cenizas de José Ángel Medina. Este es José Ángel Medina, integrante de Patio 81, bailando en esta catedral de aquí de Durango. Ahí se escucha el sonido de la sirena. Ellos en sus conciertos ponían mucho lo que es la sirena por ser Patio 81. Pero ahora es para darle a la misa. Me da todo el corazón, ya que él era muy querido aquí en Durango y en todo México. Aquí está un desfile. Un desfile de Patrulla, un desfile de Patrulla. Un desfile de Patrulla, un desfile de Patrulla, un desfile de Patrulla. El vocalista de Patrulla 81, muy querido aquí en Durango. Dios lo tenga en su santa gloria Descanse en paz Ahí está el hijo De Patricio 31 Estamos con ellos Ahí están las cenizas Ahí están las cenizas La una con la ceniza de José Ángel Medina Muy querido aquí en Durango Vamos con ustedes La familia Dios lo tenga santa gloria Vamos con ustedes Vamos, van de ellos De Camila Bueno, ya van ingresando A la misa de puros familiares Hay que respetar Su dolor de ellos Bueno, a todos nosotros Están aquí entrando Lo que es la Catedral de Durango Están entrando Aquí está José Ángel José Ángel Medina está descansando Tecladista de Patricio 31 Tecladista de Patricio 31 Tecladista de Patricio 31 Desinación para la familia De todos los mexicanos Pero tenemos una gran estrella Pero nace una leyenda Ahí están dando las convolencias Al hijo de José Ángel Medina Él es el tecladista También es cantante Aquí bandidos reportando A todo América Con el paraca A él es el tecladista de workers Y se llama, dios Y se llama seeking Para para ti Están dando las condolencias para los familiares y amigos. Ya van hacia adentro, ya que va a comenzar la misa. Para José Ángel Medina. Están allá en el cielo. Que Dios no tenga otra gloria, ya que lo seguimos desde sus primeros conciertos. Bueno, aquí vamos a cortar, ya que es una misa exclusiva para las familias y amigos. Gracias por ver el video.